Desde luego, ¿qué tiene las condiciones necesarias para ello? Sí, que es apreciado y se ha ganado el respeto de sus compañeros en el ECOFIN. Me refiero a la reunión de ministros de Economía y de Finanzas de la Unión Europea. A mí me consta personalmente, nosotros tenemos un ECOFIN del Partido Popular Europeo, donde los ministros de Finanzas de nuestra familia, 11, se reúnen siempre, antes de cualquier ECOFIN, donde yo estoy presente en esa reunión. Y a mí me consta la entrada de Luis de Guindos, como nuevo en el pasado, en el año 2011, cómo se ha ido ganando la confianza, el cariño y el respeto de personajes como Wolf and Soyble. A mí me consta personalmente.